Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Amigos el día de hoy les traigo la nueva agenda semanal de Free Fire La cual ya se está desarrollando desde el día de hoy Y es que esta agenda semanal comienza con la llegada de la nueva skin Coronel LC A la Look Royal de diamante Eso no me lo esperaba Y es que como pueden ver esta es la nueva skin de la Look Royal de diamante Que sin duda alguna está muy genial Y que por cierto la bolsa de premios la han vuelto a actualizar Y vaya si que están agregando cada vez cosas más geniales Que realmente pues valen la pena Como lo son estos premios que pueden ver aquí Por otro lado también el día de hoy llegó esta pared glue a la tienda Con un costo de 499 diamantes Puta que ofertor Recordemos que anteriormente ya había salido esta pared glue Pero como premio de recarga Pues si wey no mames Y bueno amigos para el día de mañana viernes tendremos descuentos En esta máscara y en estas skins de armas Y en estas tarjetas de nivel de personaje También para este día tendremos la llegada de este evento wey La tienda del hacker Uy si ya está muy creíble En la cual nos trae todas estas skins Ahora para el día sábado tenemos la llegada de la nueva incubadora Espiga Espina Que por cierto ya les había subido un video mostrándoles todas las skins Que estarán llegando en esta nueva incubadora También para este mismo día tendremos un evento de recarga glue En la cual podremos obtener esta tabla Esta mochila Y esta nueva pared glue Es hermosa Por otro lado para el día domingo Tendremos la llegada de este skin del sartén a la tienda Uy si ya está muy creíble Y también tendremos descuentos de estas skins de armas Como también de este gorrito Vaya no encuentro fallas en su lógica Y bueno para el día lunes tenemos un nuevo evento wey Que se llamará giro de verano Ah caray eso si me interesa eh En el cual nos trae como premio principal esta nueva skin masculina Ah ja ja si como si estas cosas pasaran Y bueno ya para el día martes tendremos un evento de recarga Que nos traería como premio principal este nuevo emote Y esta caja de mascota Que por cierto ahora están disponibles en la tienda del juego Por tan solo 25 diamantes Y bueno amigos estos serían todos los eventos Que se estarían realizando durante esta semana Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!